Como parte del proyecto Chapultepec, Naturaleza y Cultura, continuamos con la construcción de la Calzada Peatonal Chivatito, un paso peatonal y ciclista que conectará la primera y segunda sección del bosque de Chapultepec. La Calzada Peatonal Chivatito tendrá sus desembarques en el Jardín Escénico y en el Parque Rosario Castellanos, los cuales se unirán por un puente de 485 metros lineales de longitud. En el desembarque ubicado en el Parque Escénico, continuamos con las labores de montaje de estructura metálica, limpieza de tabletas para colado y la realización de estudios topográficos. Simultáneamente en la Glorieta Chivatito, se ejecuta el montaje de las traves laterales de la estructura metálica y se avanza en el montaje de tabletas. Transformamos espacios para mejorar la calidad de vida de las personas. En una ciudad innovadora y de derechos.